Bienvenidos, a partir de este momento les invitamos a que ingresen con nosotros al maravilloso mundo de las artes esencas, junto a nuestro anfitrión Marco Antonio Chavarría. Conozcamos las intimidades de sus protagonistas, así que a partir de este momento, conversemos de teatro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto que nos acompañe como todos los sábados en su programa Conversemos de Teatro. Hoy tenemos un invitado de lujo, así que les auguramos un programa muy especial. Vamos a retirarnos un segundo para conocer quién nos acompaña esta noche. Ya venimos. Nuestro invitado de hoy cuenta con más de cinco décadas ininterrumpidas en el mundo de las artes escénicas. Y con su trabajo ha logrado grandes éxitos y reconocimientos, sobresaliendo en radio, televisión y, por supuesto, en su gran pasión, el teatro. Comparte con nosotros esta noche una muy agradable conversación. El primer actor nacional. Rodolfo Araya Martínez ¿Quién nos acompaña esta noche? Tenemos el gratísimo honor y la gratísima dicha de contar nada menos y nada más con el gran actor, Rodolfo Araya. Rodolfo, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a tu programa Conversemos de Teatro y de verdad un honor que nos acompañes esta noche. Muchas gracias, Marco. Para mí también es un honor, un honor inmenso. Pues bienvenido, Rodolfito. Así, de verdad, espero que vas a disfrutar muchísimo este programa. Como sé que la gran mayoría de los televidentes y un servidor vamos a disfrutar bastante. Espero que sí. Bueno, Rodolfo, quisiéramos empezar por el principio. ¿Dónde nace Rodolfo Araya? Mira, yo nací en México, en el Distrito Federal, en el año 1950. Mi papá trabajaba en mexicana de aviación. Él era ingeniero de aviación en instrumentos de vuelo a ciegas. Y los estaba instalando en mexicana de aviación. Pero él estaba en México estudiando ópera y teatro. Entonces tenía visa de estudiante y cayó migración al aeropuerto. Y ese mismo día, para la casa, sin trabajo. Mis abuelitos, sí, horrible. Mis abuelitos vivían en El Salvador y mi mamá los llamó por teléfono. Viajaron inmediatamente a México a ver qué podían hacer. Y tomaron la decisión de llevarse al chiquito, a este chiquito que está aquí, a vivir con ellos en El Salvador mientras se arreglaba la situación de mis papás. Me fui para El Salvador y, bueno, todos los años mi mamá llegaba a El Salvador a visitarme. Se quedaba unos días y regresaba. Mientras yo vivía con mi abuelo y mi abuela, allá hasta que tuve casi cinco años, que ya mis papás se habían venido para Costa Rica, murió mi abuelo y mi mamá fue a El Salvador al entierro y de una vez decidieron traerme para Costa Rica. Y desde entonces vivo en Costa Rica. Me tuve que nacionalizar porque no conseguía trabajo por ser extranjero. Eso que dicen de que México para los mexicanos, yo creo que aquí se usó también Costa Rica para los ticos. Me tuve que nacionalizar, si no, no conseguía trabajo. Perdona, perdona la interrupción, Rodolfito. Tu papá, ¿qué nacionalidad tenía? Mi papá era costarricense. ¿Y tu mamá? Mi mamá era salvadoreña. Ah, ok, ok. Y por casualidades de la vida, estaba viviendo mi mamá con mis abuelitos en México. Ella estaba como bailarina en el Palacio de Bellas Artes. Este, y mi papá llegó a estudiar canto al Palacio de Bellas Artes y ahí la conoció. Mi mamá era una belleza, ella fue en mi San Salvador. Y donde mi papá la vio, bueno, le soltó los perros. Por supuesto. Bueno, entonces, retomando. Ni qué preguntar de dónde viene la avena artística. Por Dios, con ese cartel, indiscutiblemente ya sabemos de dónde viene la avena artística. Rodolfito, una vez asentado en Costa Rica, me imagino que tenías unos 5, 6, 7 años. Sí. Yo llegué aquí como de 5 años, más o menos. Entonces, me imagino que primaria y secundaria ya los viviste aquí. Ajá, claro, claro. Después de eso, estudié teatro. Yo estuve aquí en Costa Rica en la Escuela Buenaventura Corrales y luego estuve en el Colegio Don Bosco. Estando en el Colegio Don Bosco, me metí con los padres salesianos a estudiar para sacerdote. Imagínate, estuve... ¿Veos? ¿Veos? Sí, estuve estudiando con ellos un tiempo. Luego, mi papá no creía que yo tuviera vocación. Entonces, me decía, mira, hagamos un trato. Esperemos un año más. Y si dentro de un año todavía te quieres hacer sacerdote, te mando al seminario mayor que quedaba en El Salvador, el de los salesianos. Esperamos el año. Bueno, llegué y le dije, sí, me quiero ir. Me dice, ahí Rodo, me dice, yo tengo familiares sacerdotes, me dice. Y son medio fregados, me dice. Y yo preferiría tener un hijo común y corriente, un ciudadano común y corriente, me dice. A tener, me dice, un hijo que sea un mal sacerdote. Qué simpático, qué simpático, esa anécdota está muy simpática. Sí, sí, sí. Este, me dice, hagamos un último trato. Pásate a un colegio mixto para que estés compartiendo con muchachas y toda la cosa, porque el Don Bosco era solo de hombres. Yo soy egresado salesiano y yo sé lo que es ese sufrimiento, Rodolfito. Claro, claro. Pues fíjate que me pasé al Liceo Rodrigo Facio. Zapote. En Zapote, sí, porque yo vivía en San Francisco de los Ríos en ese tiempo. Y compré moto. Y hasta ahí llegó el cura. Un saludo para todos los egresados del Liceo Rodrigo Facio, un colegio al que le guardo mucho aprecio, porque yo soy zapoteño de cepa. Yo soy nacido en Zapote, criado en Zapote. Ajá. Y todo mi, todo mi grupo de amigos y mi familia completa vivía en Zapote. Entonces, Zapoteño, yo digo Zapoteño exportado. Yo vivo ahora en Heredia, pero le guardo un enorme cariño, un enorme aprecio. Allá están mis hijos viviendo todavía en Zapote. Imagínate qué belleza. Qué chiquitito el mundo. Vos estando en el Liceo Rodrigo Facio, es bonito, qué bonito. Rolfi, ¿cómo se hace cambio? ¿Cómo llegas a descubrir que aquella vocación espiritual se ve amenazada por otras circunstancias? Amenazada en el buen sentido de la palabra. El televidente no me vaya a interpretar otra cosa, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿cómo descubrís que si... Bueno, Zapoteño, bueno, sí, pero mejor por aquí. Sí, pues fíjate que al estar en contacto todos los días del año con compañeras de mi clase y de todo el colegio, mujeres muy bonitas, muy guapas y toda la cosa, y haberme comprado moto, yo me iba con los amigos del barrio en las motos a las salidas de los colegios de las muchachas amigas. Correcto. Al Sancler, al Sion, seguíamos los buses, nos hicimos amigos de las familias de ellas y toda la cosa. De pronto, me di cuenta que yo estaba visitando a una de ellas muy a menudo y ya era más de la cuenta, y que cada vez iba menos a misa, cada vez me confesaba menos. Entonces yo dije, ¿cómo que no, verdad? ¿Verdad? Qué bonito, qué bonito. Sí. Rodolfo, perdona, perdona, continúa, perdona. No, que sin embargo sigo siendo católico y toda la cosa, y yo creo en Dios y todo. Lo que no hago es ir a misa, porque yo creo que yo puedo hablar con Dios aquí o en cualquier lugar donde yo esté. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Rodolfo, salí del colegio y, bueno, tenías una vocación, tenías una vocación, valga la vocación para mencionarlo, una vocación de servicio. Y después, de ese cambio, después de esa transición, llamémoslo así, ¿cómo descubrís tu verdadera, entre comillas, verdadera vocación posterior a la vocación sacerdotal? Sí, mira, cuando terminó el año, uno o dos años, no recuerdo ahorita exactamente, es que ya yo no soy tan joven como para saberlo todo, ¿ves? Tranquilo, no te preocupes. A todos, después de que pasamos cierto tiempillo, ya nos empieza a hallar un toquecillo el disco, tranquilo. Sí. Bueno, pues, fíjate que me pasé al colegio de los ángeles, en la sabana, también de curas. Sí, seguía viendo, seguía viendo una afinidad con los curas. Y es que Dios no, Dios no se olvida de vos, y dice, no, no querés conmigo, pero, Tomás, por aquí todavía te voy a estar recordando de que aquí estoy, ¿verdad? Sí, 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 este, y estando yo ahí en, en cuarto año de colegio, eh, mi papá estaba haciendo con don Saulo García una telenovela en Canal 4, eh, era en vivo, porque estaban trayendo los equipos para grabar en VHS y faltaban piezas, entonces no se podía armar el equipo, había que grabarlo en vivo, o sea, transmitirlo en vivo, más bien, y necesitaban un muchacho de mi edad, y no lo conseguían. Entonces, mi papá le dijo al, al director, mira, que todos, todos ellos me conocían, eh, ¿qué te parece si le pregunto a Rodo que si quiere hacer una prueba, eh, de actuación para, para ver si puede hacer el personaje? Ay, claro, decirle a Rodo, ven y traerlo. Y mi tata me preguntó, curiosamente, fíjate que, yo iba a los ensayos, de las obras de teatro, que hacía mi papá, y también, eh, a las filmaciones, de vez en cuando iba con él, pero nunca en la vida me dio, por jugar, de actuar, ni de hacer un personaje, eso era cosa aparte, totalmente de mi vida. Pero cuando, un comercial ahí, tu papá, Rodolfo Araya también, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Vos sos Rodolfo Araya? Martínez. Martínez, ¿y él era Rodolfo Araya? Borges. Borges. Sí. ¿Mamá? Mi mamá, María Eugenia Martínez Gómez. Sí. Ok, vamos, vamos a, vamos a tener, está muy linda la conversación, desgraciadamente, quisiéramos seguir, pero vamos a tener que hacer, nuestra primera pausa comercial, nos vamos a, démosle, un dipto, a, a, hacer una pausa comercial, y ya regresamos, no se vaya. Esto es, claro. El teatro, buenas noches, ya regresamos. Todos los jueves, a las cinco de la tarde, únase al Clan del Humor, y pase un buen rato, con nosotros. Ya lo sabe, el Clan del Humor, es para pasarla, de lo mejor. Los esperamos, solo, por Extra TV, Canal 42.